avísame listo vamos en vivo listo Edson bueno pues ahí estamos nuevamente señoras y señores gracias a todos los que están uniéndose a esta transmisión segunda emisión del programa de los reventadores agradecemos a primero que nada pues a los que tengo aquí de acompañantes como lo es Alejandro Campos y Hugo Toronja pues gracias por estar en esta transmisión muy especial segundo programa con dos invitados especiales que ahorita les vamos a dar la bienvenida pues Hugo Toronja es de Guadalajara ¿Cómo estás? Buenas tardes Pues buenas tardes a toda la gente que se está conectando aquí a los reventadores este estamos transmitiendo en vivo desde varias partes de la república la ciudad de Monterrey la ciudad de Guadalajara la ciudad de México ahí estás Herodes ¿Verdad? En la ciudad de México claro que este bueno vamos a transmitir un programa especial este lleno de polémica lleno de 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 todo este vamos a ver qué podemos qué podemos sacarle aquí el señor Epidemius el señor Herodes el señor este Casanova y el y Alexon y bueno Casanova ¿Qué dices? Hola ¿Qué tal? Muy buenas tardes muy contentos de estar una vez más en esta segunda emisión de los reventadores la verdad es un proyecto que 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 iniciamos el grupo de amigos este hace una semana el cual nuestro objetivo es hacer análisis que que nadie nace en ninguna parte aquí no se trata de de alabar ni barbear a nadie somos como el clásico grupo de aficionados que se junta para dar sus opiniones de y sus comentarios en en cada evento entonces bienvenidos a todos los invitados para que compartan esa gran transmisión hoy tenemos invitadasos de lujo y de verdad es un gusto y un placer estar con estas grandes estrellas de la lucha libre orgullosamente regiomontanos Así es Alejandro Campos y Hugo Toronja pues como ustedes ya lo dijeron esta emisión o este espacio que hemos abierto es para hacer un verdadero análisis ¿No? Porque hay de pronto quienes alaban o o aprueban cosas que verdaderamente están muy malas y y que están para el pues para el nabo en la lucha libre y aquí vamos a tratar de hacer un análisis independientemente de si somos profesionales o no somos profesionales pues vamos a tratar de hacerlo con toda con todo el profesionalismo del mundo y pues bueno vamos a darle pie a nuestros invitados del día de hoy que verdaderamente pues ustedes ya lo vieron desde el inicio de esta transmisión primero que nada voy con con el paisano epidemios buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes saludos a toda la raza que nos está viendo saludos al campo saludos a Toronja Herodes saludos un fuerte abrazo bueno puño porque hay COVID este pues listos y preparados cochar ahora sí toda la reventadera así es pues vámonos ahora sí que hasta la ciudad de México con Herodes Junior buenas tardes y bienvenido buenas tardes hijo mío desde acá te bendigo desde el día de hoy desde el día de hoy tú ya estás evangelizado y protegido por el manto sagrado de Herodes Junior hasta la ciudad de Monterrey Nuevo León para todos ustedes donde se encuentren ha llegado mi bendición bendiciones crudas para tócame tócame por favor y mira ahí está ahí está todos 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 y al que no quiera que lo toque lo alcanzo con otra cosa no problema es horario familiar eh no pasa nada los niños no deberían de estar viendo esto de una vez les aviso deberían de estar en la escuela los cabrones deberían de estar en la escuela esos cabrones claro es más ahorita que están viendo este canal cinco no hoy no hubo clases un saludo para todos los niños que hoy no hubo clases entonces pues bueno madre no hubo clases como siete meses sin clases no no hubo clases virtuales hoy no hubo clases virtuales entonces pues bueno están ahorita tirando más barra de lo que tienen los niños bien contentos está bien están aprovechando haciendo los tacos estilo tlaquepaque a luchar y buscando los tacos porque me quedó la duda de cuando yo estaba en monterrey mi jefa y mi jefe me decían eh que vamos a los tacos tlaquepaque mi jefe decía no hay tacos tlaquepaque no existen pero bueno vamos a comer esos que dicen que son y cuando voy a tlaquepaque a luchar ya veo que es cierto que lo que de 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 acá de alejandro campos hombre vamos decirle tacos estilo casanova mejor el marketing los lucha tacos los lucha tacos mi mi chachis epidemios la vino y ojalá la próxima vuelta que tengas a monterrey muy buenos eh muy buenos esos tacos sin nombre porque pues no existe ese taco tlaquepaque entonces hay que hay que empezar a conseguirle un nombre a esos tacos claro claro oye a ver si a ver si te chingas la de epidemios la grandota ay papá la hamburguesa la hamburguesa la hamburguesa claro bueno tendría que tendría que revisarla primero mi mi encargado porque como soy un rey siempre hay alguien que prueba la comida antes que yo para ver si no está envenenada o trae algún tipo de de estupefaciente y ya la revisará el primero y ya después me la la probaré yo porque eso de comérmela yo toda no creo de hecho el clenbuterol no creo que te vaya a hacer daño ah cabrón no 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 para nada para nada al contrario me va a hacer muy bien muy bien pues bueno este seguimos invitando para toda la afición para que compartan esta transmisión la verdad vienen cosas muy buenas eh vamos a iniciar con eh de esta manera con epidemios epidemios que pues bueno ya sabemos que está formando partes de de la filas de lo que es la empresa lucha time una empresa que pues bueno está dando algo de qué hablar aquí en Monterrey y pues bueno está está muy activa actualmente haciendo eventos a puerta cerrada pero se acaba de dar la situación que pues bueno acaban de anunciar la semana pasada que se va a llevar a cabo un un evento ya con gente ya con público en el municipio de Monterrey pues bueno vamos a hablar de esto y más con epidemios. Antes que nada Casanova este. Claro que sí. Darle la bienvenida nomás a Reina Dorada ¿No? Que acaba de conectarse a Oigan discúlpenme la tardanza perdón pero siempre tiene que haber alguien que llega tarde entonces. Bienvenida Reina Dorada gracias por estar en esta transmisión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias gracias por invitarme y pues bueno ya me uno a la plática este a ver en qué estaban. Pues ahí ahora sí miren ya estamos todos completos vamos a a empezar esta emisión ya entrando en calor con con todo lo que tenemos que hablar porque sí está muy cargado la la emisión del día de hoy pues vámonos directo con epidemios el primero en en la lista epidemios que verdaderamente pues lo decía lo lo comentábamos hace un momento la polémica está porque aquí en el en la ciudad de Monterrey en el estado de Nuevo León pues están prohibidos los los eventos deportivos ¿Sí? Con acceso al público. Eh hace una semana vimos que que una promotoría sufrió una cancelación eh pues la gente de 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 promociones de cadena Mazatán quienes les cancelaron sus eventos y pues llegó el municipio ya la historia ya ya no la sabemos lo que queremos saber epidemios gracias por estar aquí ¿Cómo está Lucha Time que ha anunciado eventos con acceso al público? Este ¿Cómo va a estar toda esta dinámica? ¿Qué es lo que está pasando? Pues también tu tu punto de vista quisiéramos saberlo en esta en esta en esta emisión. Pues mira creo que que lo que sucedió con con Mazatán sí fue algo como que que impactó ya que fue el primero que se animó ahora sí como quien dice que que dijo yo le entro primero al al quite yo le entro yo quiero ser el primero en en hacer función creo que la gente pues como todo no ya está desesperada por ver lucha libre y se volvió redes sociales cartel y flyers y todo cuando se llega el día le cae la ahí la la seguridad cancelan y fue así como que ajá ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y se empezaron a ver muchas especulaciones y ¿Quién fue? Y de seguro que fue el de allá y que fue el de allá y que fue el de allá pero tú lo acabas de mencionar sí aún no dan pie a a iniciar estás de acuerdo pero pues ya empezó la ciudad a tener un poco más de movilidad ya empezaron a abrir un poco más de cosas te repito la gente quiere salir la gente quiere lucha libre la gente quiere este espectáculos ¿Qué es lo que hace lucha time? Ok voy a tener las medidas de sanidad como han visto lucha time ha estado activo hemos estado activo en redes sociales pero siempre nos ha estado cuidando hasta el día de hoy nadie ha salido infectado hasta el día de hoy nadie ha tenido ningún problema ¿Por qué? Porque lucha time se ha encargado de darle lo que necesita a sus elementos siempre están sanitizando el gimnasio siempre está en constante limpieza están haciendo pruebas covid geles cubrebocas tapetes sanitizantes o sea lucha time se ha encargado ahora sí que mantener a sus elementos con toda la seguridad posible ya lo has comentado este si es de admirarse lo que ha hecho lucha time lo hemos visto en las diferentes emisiones que han hecho todo el procedimiento de la sanitizada todos estos requerimientos que han hecho pues toda la gente en particular pero sobre todo la gente que se encarga de hacer eventos deportivos quisiéramos saber y este programa así como se llama los reventadores pues no tenemos el objetivo es de hacer todas estas dudas la empresa tiene algún permiso de la comisión para hacer este evento y sobre todo cómo van a manejar todo este procedimiento de 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 el acceso al público sabemos que pues tú eres parte del elenco no tiene nada que ver con la organización pero tú tienes algo de de conocimiento te han platicado algo sabes cómo va a estar la temática para manejar todo esto epidemios mira yo creo que a la empresa al animarse o al sacar un flyer la empresa ya tiene que estar protegida con algo me entiendes en este caso ya debió de haber hablado con la comisión ya debió de haber hablado con gobierno con sanidad con todo porque porque no vas a venir a hacer lo que tú quieras ahora sí como quien dice ya sabes que tengo ganas de hacer un evento déjame lo hago sabiendo que es por lo que estamos pasando me entiendes y ellos te lo están dando te lo están diciendo bien claro 30% de la capacidad de la arena la arena es pequeña a la arena le caben 300 personas cuánto es el 30 por ciento de capacidad de la arena de 300 personas va a ser muy mínima entonces la empresa se está encargando de llevar a cabo todos los protocolos y te lo puedo decir con toda la seguridad que si el evento se llega a hacer el evento va a ser de 10 con todo lo que les están pidiendo porque porque la empresa desde que inició ha dado esa cara de que es una empresa de alto nivel porque se ha mantenido en ese nivel y va va en aumento mira esto de no 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 dale mira epidemios bueno hace hace unos meses este a veces nos van a tachar de cromadores de que le cromamos a las empresas o x cosa no pero si es si hemos visto en monterrey una continua lucha en estos meses de pandemia entre caos con un proyecto de luchando por un sueño y la empresa lucha también con el proyecto que tiene de hacer lucha continuamente no si vemos el avance de lucha time que está prácticamente con menos presupuesto posiblemente está haciendo más que caos con un presupuesto más grande si es de agradecer esto yo siento que el error pudo haber sido que algunas personas que trabajan en lucha time o para lucha time este sacaron un este como no sé un post un post con algo del covid no que estaban infectados y como que se metieron en esa polémica que no les que no les favoreció para nada no no les favoreció para nada en esa cuestión y creo que hay mucho rumor en la ciudad de monterrey yo sé cómo se maneja la raza igual que aquí en guadalajara hay mucho rumor donde se dice que la función de mazatán la la fue y la canceló una persona este bueno vamos a decir nombres una que la canceló roberto figueroa no dicen en los rumores y decimos es muy grave decir eso que él fue y la canceló claro claro es muy grave decir que él fue y canceló una función no que incluso canceló una de mda hace algunos años y se hablan muchísimas cosas pero todo es rumor es rumor yo decía si el gobierno dice que no hay funciones por x cosa pues estuvo bien cancelada la función pero eso sí decíamos ya habrá permisos para lucha time o no habrá permisos o qué pasará realmente ojalá que lo hagan porque la gente sí sí merece ya la mejor lucha libre o si quiere lucha libre y eso sí los que van a ir a su función seguramente van a ser los aferrados los que no les interesa y se contagian o no se contagian ellos van a ir o sea esas personas no las personas responsables a lo mejor ni se van a parar a la arena mira el conflicto claro claro este ahí sí me permite ese epidemios antes de de hablar lo que vimos hace un día o dos días en la televisión en las conferencias de prensa del gobierno es que siguieron insistiendo que no hay acceso al público en en eventos deportivos ni estadios ni nada que tenga que ver con con el mérito deportivo pero lo último que sea que se actualizó en cuanto reapertura fueron los teatros si fueron los teatros que sí que sí pueden este a pues tener acceso al público y los museos entonces con estas declaraciones entra una confusión y la gente ha publicado en los grupos de facebook ha hecho una infinidad de comentarios de a quién a quién le creemos vamos con toda la confianza a adquirir un un boleto a a alguna función de lucha libre porque no solamente es lucha time quien quien está teniendo sus funciones sino también hay silver star otras promotorías que han anunciado sus carteles de lucha libre entonces pues con qué confianza pueden a a acudir a a adquirir un evento si en la televisión están diciendo las autoridades que pues no hay acceso o sea cómo se puede manejar esta información a quien se le debe de creer puedo puedo hacer una aportación disculpen que me entrometan claro 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 que quiero es bueno mira es muy difícil poder cumplir con todas las medidas de sanidad y no por no por la capacidad de las empresas me refiero también a la que yo está con la que yo trabajo y me refiero a lucha tan que estamos hablando de ella en este momento porque lo digo porque tanto la cultura mexicana somos muy al ahí se va muy de que al último momento todo y para la cultura mexicana es un poco difícil hacer las cosas tal cual y te marca sanidad es una cosa la segunda yo lo he visto en general en muchas partes del mundo que tienen otro tipo de medidas pero también lo que ellos dicen que es imposible imposible que aunque guardes la distancia aunque llegues lleves tú las medidas de seguridad y de sanidad que se te piden es imposible que nadie se contagie porque es algo que está en el aire ni usando cubrebocas y no porque yo no crea en el virus yo sé que existe aquí aquí el problema es que que es algo inevitable o sea la verdad es que es algo inevitable todos nos vamos a contagiar en algún momento y esto yo lo escuché en una conferencia de un epidemiólogo francés ahorita no no recuerdo bien el nombre del señor pero si pueden un momento más les comparto la liga esto es toda una conferencia total del señor él habla acerca de que es inevitable que todo el mundo se contagie el problema es que no todo el mundo va a resistir la enfermedad porque por las condiciones de salud del mundo de la gente en general en méxico somos el primer lugar a nivel mundial de obesidad por ende también somos las los primeros a nivel mundial en diabetes y enfermedades relacionadas con el corazón que son las los problemas que ataca por comúnmente el covid así que es inevitable que en méxico en méxico que tenemos una cultura muy desvalorizada desvalorizada lo digo bien porque porque nuestro valor como personas es muy muy bajo saló lo hacemos en general mente porque porque decimos en lugar de cuidarnos como debe de ser andamos haciendo cosas que no debemos de hacer hay gente que no cuida su salud tanto en cuestión de física haciendo ejercicio comiendo bien o sea y no me refiero yo a la alimentación en casa me refiero que a veces ni comemos bien a las horas que tenemos que comer no tenemos ese hábito de aunque sea hacer 30 minutos de ejercicio al día y eso es lo que nos afecta algo que yo les comparto ahorita en este momento y para de continuar con epidemios cuando fallece mi padre hace unos meses mucha gente hasta medios empezaron a publicar que mi papá había fallecido de covid cuando no fue así también es la inflación de los medios también es las mentiras que manejan los medios las cifras elevadas es mucho el miedo que le meten a la gente mientras la gente siga teniendo miedo se van a seguir enfermando porque es la realidad o sea a mí me molestó mucho yo no estaba presente cuando mi padre falleció yo estaba acá en méxico mi padre tenía unos días que se había ido a coahuila a su tierra y mi hermano me comenta dice papá se no me dijo ya me voy a acostar se puso a ver la tele sentado se paró y se acostó en su cama y ya no se despertó pero mi papá era una persona que había fumado había vivido una vida este muy muy este como un luchador para que les explico más no la vida de un luchador es una vida muy pesada tanto los mal dormidas mal comidas los viajes pero aún así casi cumplía 70 años y hacía ejercicio y epidemia no me va a dejar mentir mi papá era una persona con una condición física envidiable a pesar de la edad que tenía y el peso que tenía y eso le ayudó pero nunca nunca cuando le hicieron la autopsia nunca dijeron no esto fue covid jamás los mismos médicos dijeron oye pues falleció ya porque era era la voluntad de dios no y hay unas tasas de inflación demasiado exageradas o sea y vámonos con la gente de la calle o sea tú me lo puedes compartir epidemios tú has sabido o sea tú que andas ahí en la calle y que yo sé que luego haces labor social en la calle tú has visto que gente de la calle está enferma o sea la neta yo creo que la gente no la verdad tiene mejores defensas o sea compárteme tu tu pensamiento en ese aspecto y exactamente la hace hace unos días hablábamos sobre eso dices oye se enferman qué casualidad o si lo quieres ver así se enferman artistas se enferman gente famosa pero tú sales a la calle y ves a la a la a la persona tirada en la banqueta pidiendo la limosna sin cubrebocas sin higiene sin nada y dices cómo puede ser posible o sea si ellos que están expuestos todo el día están enteritos o sea ya ya no sabes de ahí qué pensar si me entiendes ya ya no sabes qué creer por qué porque incluso en facebook ahorita todo se sabe en facebook cualquier cosa que suceda ya la están subiendo ya se compartió ya toda la gente lo supo mucha gente que dice oye no es que falleció mi mi pariente y me dijeron oye pues te voy a dar tanto dinero pues para poner que murió de kobe cuando la persona murió de otra cosa entonces es cierto lo que lo que dice chacho son muchos factores son muchas cosas que nunca vas a terminar de comprender ahora sí que esta pandemia vino y arrasó con medio mundo pero no vas a terminar de comprender si cierto lo que dicen no tenemos cultura el mexicano no tiene cultura sí porque porque que dice la hombre que tiene una carnita oye que tiene vamos a hacer esto oye que tiene oye tu cubrebocas para que lo quieres la que el alcohol me lo quita mira la cerveza me lo va a quitar desde ahí ya estás mal sí porque empezaron a subir las fotos en japón oye fíjate que ya ya hay eventos pues sí pero japón tiene una cultura única aquí empezaron a hacer eventos en la ciudad de méxico y ya estaba el otro echándole la cheve al luchador sin cubrebocas y aumentando a la madre ya de los otros que tú que yo que el rudo y en japón seriecitos viendo entonces te digo o sea méxico literalmente no hay no hay una cultura entonces nosotros mismos nos hemos encargado de que esto tal vez se alargue hablando de ese tema sí porque no nos hemos sí sí que sigue activos a nosotros mismos nos hemos encargado de que esto se siga alargando te dice quédate en casa y lo primero que haces es salirte hace esto y lo primero que haces es lo contrario entonces cuando va a terminar pues eso sí que que no se sabe pero lo que sí se es bien sabido es que la gente ya está desesperada la gente ya está desesperada por salir y por hacer y deshacer yo no soy epidemiólogo pero soy una persona que experimenta consigo consigo mismo no mira yo lo yo lo veo así si tú no sales no creas defensas no creas anticuerpos pero no quiere decir que estés en contacto con las demás personas directamente puedes salir a un parque donde haya sol el sol mata bacterias el mismo sol te crea defensas si eleva la vitamina en tu cuerpo que es lo que te va a proteger también muchas enfermedades no sólo del covid es desinformación y eso le sirve mucho a la gente que está detrás del control de la gente no me gusta sonar como le dicen un paranoico o alguien que que está con teorías de de conspiración en su en su mente pero es la realidad o sea a veces dicen quédate en casa sí wey pero también en casa puedes agarrar sol o sea te sales al patio y agarras el sol bien chido y te pones a hacer ejercicio y en tu patio te pones a hacer el quehacer a limpiar tu casa que también es una actividad que crea que crea un gasto calórico el hacer una actividad de de limpieza en tu casa todos los días y y aparte te proteges porque estás cuidando la 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 seguridad de tu de tu familia el problema es que dicen quédate en casa y es quédate en casa viendo la tele comiendo frituras sentado en la en la en la tele viendo todo el día y la neta no o sea así te vas a enfermar te vas a hacer sedentario va a aumentar tu peso no o sea son muchas muchas cosas que nos van a afectar y eso es lo que no te dicen sí quédate en casa pero hace ejercicio y si sal 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 protegido de hecho hay mucho luchador que como que sí le hizo caso al quédate en casa no que los que los vimos muy pasados de peso en estas funciones ahí está la disciplina ahí está la disciplina sí sí espero que les sirva espero que les sirva mi aportación claro adelante no soy epidemióloga pero soy nutrióloga y tengo el área de salud entonces bueno yo creo que lo de lo de esta pandemia pues digo era como lógico que los mexicanos como dicen ustedes si tenemos cultura tenemos educación entonces al no tener educación obviamente no no tenemos como bien arraigado que tenemos que comer bien y el comer bien no significa comer como todo muy seco sino más bien saber comer y yo creo que esta parte que dice herodes es muy importante porque si te dicen quédate en casa pero no te dicen y no te explican qué es comer bien no te explican qué es hacer ejercicio no te explican qué es tener buenos hábitos oye te estás burlando de mí en mi cara te das cuenta entonces yo creo que sí es importante empezar a construir una una educación alimentaria porque pues ustedes mismos lo dijeron o sea la alimentación es la base de todo es el 70 por ciento de todo lo que hacemos y pues es importante que tengamos nuestras defensas fuertes para que no pesquemos alguna enfermedad que nos vaya a tumbar entonces sí es muy importante que pues que sí se diga esto en la tele pero pues a mí lo que me consterna mucho es que están poniendo una materia que se llama vida saludable y la materia la van a impartir los mismos maestros entonces los maestros no saben porque ellos saben lo que estudiaron pero no saben cómo arraigarle los buenos hábitos de alimentación a los niños entonces creo que sí es importante promover que habemos especialistas en la salud justamente nutriólogos que somos los que enseñamos a comer a la población entonces creo que eso es lo que falta mucho también en méxico que se reconozca esta labor claro y poner y poner el ejemplo porque voy a quemar a un promotor de ya de matamoros el vato es maestro de educación física y un puerco pero para palermo el promotor de que poner un ejemplo y yo lo hago conmigo yo pesaba 135 kilos antes de la pandemia hoy peso 110 kilos estoy cambiando mi cuerpo porque estoy entrenando todos los días todos los días ejercicio funcional lucha olímpica jujitsu me estoy mejorando en mi versión aproveché la pandemia para encerrarme en y ver qué qué problemas eran los que me atacaban y hoy hoy es distinto yo creo que tenemos que trabajar con el ejemplo y un saludo para palermo pinche marranote así es ahora sí que esta pandemia adelante epidemis mira ahora sí ahora sí que esta pandemia el que el que no la supo hacer dentro de la pandemia cuando salga de esto está frito te lo juro así fácil porque porque tuviste todo el tiempo para ti ahora sí que todo el tiempo para ti si no mejoraste créeme que cuando esto pase ya te vas a ahí te vas a quedar ya no vas a poder avanzar va a ser muy difícil porque siempre estás peleando que no hay tiempo que no hay esto que no hay lo otro lo tuviste y lo desaprovechaste entiendes es lo que dice lo que dice yo la verdad desde que inició esto yo no dejado de entrenar yo no dejado de hacer dieta yo no deja yo al contrario sumé más entrenamiento sumé más cosas para que el día que esto regrese a la normalidad yo como luchador presentar un buen producto al aficionado todo lo que te digo si no aprovechaste esto que era literalmente para ti cuando estos cuando esto pase vas a estar frito totalmente muy bien muy bien oye reina dorado pues a ver si hacemos algo aquí con el señor alejandro campos porque verdaderamente es un caso perdido ya lo viste ahorita mientras tú dando tu consejo verdaderamente este señor no entiende ya ya está llorando para tu casa compadre eso no es todo Edson te voy a decir algo cuando yo fui a Monterrey yo fui de madrina de su evento si eres tú así es claro claro y yo no subí al ring por no sé qué razón no subí a ver explícame eso o sea llegaban dos que me haces dime ah ok yo a ver sí tú ahora cabrón dígale a ver no yo ahorita entramos en detalles pero pues bueno oye oye volviendo a los epidemios a lo de la función de lucha time este la afición se volvió doctor simi en línea sí 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 este hoy epidemios el municipio de de Monterrey y la afición puede estar segura que ya está autorizada esta función porque pues también han dicho que en los salones de fiestas por ejemplo ya autorizaron bodas pero pues no puede la gente estar en contacto no puede estar bailando ni nada pues en cuestión de los luchadores que tienen el contacto físico este arriba del cuadrilátero el sudor y todo eso van a tener todas las medidas necesarias el público que llegue a ir a esa función puede van a tener algún personal que que se pare de silla a silla o qué onda mira como te decía hace rato lucha también tiene semanas haciendo los eventos que este que han estado transmitiendo por cierto no se los pierdan todos los jueves en punto de las ocho de la noche por el facebook de por el facebook lucha time llevamos aproximadamente más de 10 de 10 este 10 eventos todo ha sido grabado y cada vez que hay evento lucha time se encarga de tener todo absolutamente todo 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 te te repito te tiene todas las medidas preventivas se sanicí se sanitiza antes y después de cada lucha a los luchadores se les hace la prueba gel cubrebocas se referí sube con coca los camarógrafos camarógrafos andan con cubrebocas todos andan con cubrebocas los que tengan que usar guantes andan con guantes entonces te repito de lucha time no ha salido nadie nadie contagiado no ha salido nadie infectado lo que sea toronja ahorita y esto lo voy a decir como es nada más roberto figueroa no está en lucha time si roberto figueroa no está en lucha time la gente se ha encargado de poner a figueroa en lucha time pero figueroa no está en lucha time si está en tu corazón roberto figueroa a lo mejor en lucha claro claro como en el de todos como en el de todos o sea entonces te repito figueroa no 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 está en lucha time si no está en lucha time figueroa dime si has visto los eventos de lucha time cuando has visto figueroa narrar cuando has visto figueroa ahí no está en lucha time el hecho que figueroa tenga una amistad con los luchadores tenga no significa que que sea de lucha time si me entiendes claro entonces ese es un punto que quería aclarar ahorita que decía este toronja no tiene nada que ver con nosotros ahora el otro punto es creo que nos comenta pedro garcía que cuánto dinero o cuánta fuerza puede tener figueroa como para bloquear una función y eso es verdad o sea yo sí voy en es voy en ese sentido qué poder puede tener figueroa como para bloquear una función está exactamente tuviera ese poder pero no la gente no va a ser chisme y es lo que te digo o sea la misma gente se ha encargado de poner ciertas cosas donde ni siquiera existen si yo a lo personal yo no tengo nada con con figueroa ni en contra ni va bien ni mal si si no está viendo saludos pero te repito no figueroa no está en lucha time si figueroa no es lucha time un beso para figueroa ya donde le hace donde las arañas hacen sonido no sabemos porque dicen que tiene kobe en el que le palpitan la noche del corazón bueno epidemios que que va a poder la función de la función de la función boletos perdón como pueden adquirir los boletos la gente donde se pueden reportar en la página oficial de lucha time o directamente en el gimnasio de lucha time todo pueden toda la información se lo van a dar enviándoselas enviando mensaje al facebook de lucha time ahí les van a contestar este ahí está la secretaria y solamente solamente la información 30 por ciento 100 personas perdón 100 personas solamente 30 por ciento de capacidad 30 por ciento de capacidad y créeme no creo que se llene la verdad no creo que se llene como como decían ahorita mucha gente todavía tiene el miedo mucha gente todavía duda en salir de casa conozco gente que no quiere ni salir a la banqueta por miedo y es válido si es válido si están con méxico que de probabilidad hay te repito no creo que la empresa dando lo que ha venido haciendo o lo que ha venido dando vaya vaya al final a terminar con una farsa o con una broma para la gente me entiendes entonces probablemente los directivos ya hayan tenido alguna conversación o algún acercamiento pues con las con las personas de gobierno y con espectáculos con la comisión de lucha libre con sanidad con protección civil porque porque un evento todos los que hemos estado aquí hemos participado tanto de luchador como de estar como de organizador y sabes lo que conlleva hacer un evento si y ahorita estás no puedes jugar con eso porque sabes lo que estás pasando sabes por lo que estamos pasando entonces te digo lucha time muy probablemente ya haya tenido el contacto con todos ellos y sabes que hay luz verde vamos a darle ok pues ahí está aquí en guadalajara aquí en guadalajara ni siquiera se atreverían a decir eso porque aquí si está bien dura la la el gobierno a una función este diciendo que vas a vender boletos es casi casi es este cancelada en el instante no aquí las luchas que se han hecho se mencionó se mensajean los luchadores con los con los fanáticos más arrabaleros y se van y hacen su función en lugares este todo clandestinos clandestino todo el cotorreo si hay lucha libre en guadalajara siendo honestos de cuántas funciones no te has enterado no no en guadalajara cada semana hay una o dos en general en general todos los que estamos aquí ya participamos en algo fíjate yo estaba viendo la las las este imágenes del cómo se llama el esto del 23 zona 23 que acaban de hacer hace poquito la vida de halloween o sea así una irresponsabilidad total creo yo en una casa este con chingo de gente sin cubrebocas la señora reventándose botellas este lámparas cotorreándose luchadores con con el público creo que eso sí es una irresponsabilidad total pero las autoridades no no sé por qué no hacen nada no obviamente la gente es libre de hacer lo que quiera de ir a donde quiera y quebrarse los las lámparas que quiera porque aquí ya era una casa ni siquiera era un ni siquiera era un lugar público no era una una casa y era una fiesta total este extrema y el cotorreo que hacen ellos se divierten no y la responsabilidad de ellos es es totalmente de ellos pero sí creo que es muy irresponsable pasar esas imágenes a la a la gente no porque le dan a entender a un claro claro que esto ya está abierto y que esto ya no 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 pasa nada y y hagan su desmadre y hagan lo que quieran muy bien pues epidemios muchas gracias si estuve enterado de esa función muchas gracias por aclararnos estos puntos la verdad había gente de afición que estaba un poquito confusa referente a este evento que van a tener pero dinos el horario de la función donde adquieren los boletos y quiénes se van a estar presentando por favor epidemios mira es el próximo viernes 9 de octubre en punto de las ocho de la noche en arena lucha time las redes sociales en facebook lucha time oficial y en instagram en instagram lucha-time ahí pueden encontrar toda la información va a estar hijo de espectro va a estar mafioso va a estar delta van a estar bomba granada el puma mi hermano son pocos no está muy viejito no está muy viejito este no lo no 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 saludos saludos ya está pide amigos pero pero no espera espera jugo siempre nos está sufriendo porque es que yo soy yo yo era yo era yo era yo era de caos yo era de caos y éramos competencia y ahorita no y ahorita es cotorreo y ahorita yo creo que ya no soy de caos ya no soy de caos y tú ya eres de caos no yo sí sí trabajo ahora yo creo que ya me voy a tener que juntar con el con el zorro pero trabajo ahí lucha time martes por más lucha a las ocho de la noche de jueves por el facebook de lucha time y no se olviden las epiburger jesús emegarza veintinueve cero tres esquina con la barrosita en la colonia fabriles en monterrey nuevo león de miércoles a domingo a seis de la tarde a doce por ahí los esperamos en las epiburger muchísimas gracias saludos a toda la raza cuídense mucho puño porque hay covid dios los bendiga y nos vemos muy pronto nos vemos el viernes nueve de octubre en arena lucha time ahí te vemos gracias sobres ya ahí está este bueno pues ahora sí ahora sí ya terminamos el tema de epidemios muchas gracias por por haber estado aquí epidemios este y pues bueno vámonos al siguiente tema que hay ahí al final creo que nomás para cerrar el tema decir a la gente que la función de lucha time sigue en pie si claro siguen en pie las funciones el problema no es que sigan en pie hugo yo creo que claro claro pero si llegan a dar algunos contagios no solamente con los luchadores sino que llegue a haber contagios o brotes por parte de la afición quién va a ser el responsable ahí te va más allá pero esto va a ser sencillo haber ido tiene el la empresa va va a responder va a ser tipo de cosas que a lo mejor es lo que se está cuidando no va a ser bien sencillo las personas que asistan son responsables de todo lo que es de todo lo que les pase en su casa o su familia o lo que sea pero si usted si usted es responsable no se acerque no claro eso eso todos lo sabemos pero al momento cuando ya se presenta un caso sabemos cómo puede ser de repente la sociedad que es que andaba ahí tú tienes que responder no que sabemos que así es siempre entonces ese tipo de cosas yo creo que las autoridades quieren evitar para que no se hagan este tipo de escándalos no pero pues ahí está ya lo dijo epidemios la función sigue en pie ahora la comisión de monterrey es la única que abarca monterrey o o abarca guadalupe o ese es el tema a que siempre ha existido y porque se canceló en guadalupe si nada más la comisión está en monterrey o cómo está ese tipo de cosas más adelante lo vamos a ir desglosando otra de las cosas que ahorita me he percatado es que reina dorada trae ahí dos cosas con alejandro campos y y con hugo toronja este ahora sí que ahorita tenemos un poquito de tiempo antes de pasar con con herodes este qué pasó reina dorada qué te hicieron estos dos estos dos hombres bueno primero fue casanova que no no es cierto primero fue hugo este yo estaba llegando a caos y en la pasarela él y figueroa hablando de mí cosas así que nunca entendí por qué y luego yo quería aclarar el punto con el señor en guadalajara y resulta que ya no lo encontré o sea se tuvo miedo cosas a mí me gusta hablar las cosas porque o sea yo soy una persona muy respetuosa yo acepto críticas constructivas para mejorar mi trabajo cada día si ustedes saben yo no me dedico al 100 a la lucha me encantaría pero no puedo este y siempre intento hacerle mejor las cosas posibles soy una profesional en toda la extensión de la palabra y pues no me no me parece que haya algunos reporteros o comentaristas que hagan comentarios que no iban al caso entonces eso fue lo que me molestó también lo hablé también con él y casanova que no o sea fui la madrina de su evento y señor pero pues así fue ok reina este bueno primero primero me toca a mí entonces ahora aclarar el punto bueno la primera vez que que vi a reina dorada creo que fue la función de caos lucha libre una función de caos lucha libre donde me pusieron a mí a a narrar no a narrar junto al señor figueroa una cuestión que yo la verdad no hago no soy narrador de lucha libre este ni siquiera soy analista de lucha libre no 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 me gusta mucho ese tema el día no había narradores más que figueroa y me mandaron a mí a hacer el quita ahí arriba no obviamente trabajando para caos venía una facción este externa a la empresa donde tenían muchos problemas no obviamente caos tiene muchos problemas con el zorro este y el zorro traía invitados a reina dorada traía a cibernético y pues ahí varia gente que traigan en su en su clan no obviamente siendo parte contraria de la empresa uno se mete se pone la playera de la pues de la empresa la para la que trabaja y uno puede despotrir se le dicen barberos claro 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 este ganar ganándonos este comiendo carne no todavía en esos días estábamos comiendo carne y pues uno este no sé creo que le dije algo de una playera de cinco pesos o algo así no algo algo algún tema parecido a ese pero fue todo realmente yo no conocía mucho de la trayectoria de ella la había visto en fotografías e inclusive le dije a caos que mira fíjate las fotos que trae reina dorada es una chava que yo no conozco que la verdad no he visto luchar mucho pero la pura foto la pura foto que trae vende es una foto muy bien tomada está muy chida de ahí muchas veces nos basamos para empezar a tomar fotografías a los luchadores y donde la imagen vende muchísimo no ya cuando la vi aquí en persona este obviamente la vi en el hotel saliendo del hotel vi que era ella este después la vi en la arena no crucé palabras con ella más que eso de la narración pero era parte del show no parte del cotorreo de de pues de la lucha en sí realmente contra ella no tengo mucho que hablar obviamente he visto las últimas luchas que he tenido ya con caos creo que en esta presentación de de luchando por un sueño este todos los luchadores sin excepciones traen un ritmo fatal o sea la falta de ritmo está muy muy evidente realmente pero no 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 ella o sea todos todos los luchadores traen un ritmo muy 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 diferente al que traían obviamente por todos estos meses que no han luchado obviamente hay veces que no luchan con con los mismos luchadores todo el tiempo y no conocen no no se conocen entre sí y sale sale rara sale raro la lucha y se ve se ve mal pero realmente no tengo nada contra la señorita este en guadalajara la verdad si no te vi es porque en esa función que fuiste yo estaba trabajando para la arena este estaba tomando fotografías estaba en en otros lugares este encargándome de varias cosas y no no pude a lo mejor cruzarme contigo no este realmente no tengo nada contra ti una disculpa el tema salió por un por una publicación de stefani vaquer donde se habla de feminismo yo a las chavas del feminismo respeto mucho el feminismo no me gusta el cotorreo que traen de pintar calles y andar ofendiendo a las personas no me no me late pero o sea no tengo nada en contra de que busquen derechos para las mujeres aborto todo eso son libres de hacer lo que ustedes quieran son libres de conseguirlo y obviamente yo amo a mi esposa amo a mi mamá amo a la a mis amigas o sea quiero muchísimo a las mujeres este no tengo nada en contra de ustedes y mucho menos en contra de ti tú no me has hecho nada y obviamente si si algún día te falta el respeto pues discúlpame pero fue parte del show y es que sabes una cosa rápido para cerrar lo que me llamó la atención fue que nada más me lo dijiste a mí o sea no dijiste nada charlie no le dijiste nada así ver no si ver no iba no le dijiste nada charlie y entonces porque a mí sí si fuera como contra todos le dirías a todos ellos ellos sí me pegan pero no te creas no mira fíjate la verdad la verdad al zorro si le tiro al zorro si le tiraba y de hecho esa función no sé si te acuerdas una función después hubo una lucha de zorro con él ya par y con el fresero era una era un triangular donde en una en una de esas yo estaba grabando la lucha con mi cámara y en eso el zorro se deja venir hacia mí porque estaban ahí las cervezas y agarra un cartón de cervezas y yo dije en la madre este güey si me lo va a aventar o qué obviamente estaba mi papá elia par no le podía ir contestar en lugar mío pero pero este no creas si me da miedo a veces meterme con los luchadores porque yo sé que quieras o no si uno se mete a decirles algo se mete al cotorreo y puede ser que en algún momento te respondan no y eso es parte de eso si yo le tiro si yo le tiro a chacho y le digo oye tú no me gusta cómo luchas y esto y te odio y te desprotico contra ti cuando tú me veas a lo mejor ellos saben cómo 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 chingar cómo chingar qué bueno que tocó el tema discúlpeme dale 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 es de antiprofesionales es de nacos pegarle a un medio de comunicación a una persona en general que no esté entrenada con eso me quedo no digo más es de así yo no me siento de la de la high clase lo digo neta yo creo que para eso tenemos recursos como luchadores y también hay que hacerlo como crítica constructiva yo recibido críticas de todo tipo desde que empecé mi carrera desde desde bueno te voy a decir algo siendo júnior siendo hijo de una leyenda la lucha libre porque para mí mi padre es una leyenda la lucha libre te atacan mucho es que su papá hacia esto es que esto lo otro y su papá hacia esto y su papá era silla sano y que al júnior le falta y multi un millón de cosas que puedes escuchar no de las críticas pero si tú no tomas esas críticas para crecer estás mal si tú no ves en ese tipo de situaciones cuando hacen comentarios la verdad te estás haciendo pequeños y lo digo en general un luchador siempre tiene que estar en el medio de la lucha libre tiene que estar por encima de todos a nosotros somos los del show ni los camarógrafos ni los anunciadores ni las sedecanes ni el referee los luchadores somos los que hacemos el show si somos los que nos subimos a darnos de trancasos ni el promotor el promotor se invierte su dinero pero a fin de cuentas el que sube arriesgar la vida es uno y lo veo como como algo y no lo no lo digo en contra de la señorita reina dorada lo digo con todo respeto es mejor que hablen o que un día dejen de hablar de nosotros o sea es preferible siempre que hablen sea cual sea el tema pueden decir lo que sea de uno pero el día que dejen de hablar de nosotros ahí estamos acabados como personajes como un un medio de entretenimiento al público si a mí me llegaran a decir cosas así mira ya ha pasado y lo voy a decir así a ciencia cierta y a boca abierta no porque yo no tengo miedo a nadie ni a ningún promotor ni a nadie a mí un tiempo Figueroa tuvimos ahí un roce él y yo y fue muy muy extensión en cierto modo mencionado Figueroa y él y yo tuvimos unos roces ahí por cuestiones que quedamos este en desacuerdo hasta hubo en un podcast donde me mencionó y estaba Conan presente y Conan le dice yo lo escuché porque a mí me lo mandaron yo ni ni en cuenta no yo lo yo lo escuché donde Conan le dice ah no yo yo no conozco al chavo yo no puedo opinar de él pero Figueroa sí hablaba de mí y muchas cosas no y y yo después pensaba no en mi mente inmadura decía un día voy a ir a topar a Figueroa porque yo sé dónde anuncia güey lo voy a cachetear tachaparrito no creo que me vaya no creo que me vaya a responder a lo mejor una demanda puede que llegue a mí pero también tengo abogados no pero pensé y dije no pues deja lo que hable no a fin de cuentas esto da vueltas y también hay que ser como maduros en todo aspecto no y decir va órale pues a lo mejor yo cometí un error o él cometió el error pero está es de es de sabios es de sabios reconocer no de que tuviste un error o tuvimos un error y ya pasó y y si en este caso un un altercado ahí con el señor este Hugo en contra tuya yo creo que lo mejor que puede pasar es que hagamos las pases amor y paz todo y te digo y te digo fue parte fue parte del show trabajando uno como comentarista para una empresa obviamente te metes en el papel del show obviamente lo que lo que le digo yo a ella yo fuera de fuera de ahí es más fuera del evento yo creo que ni siquiera me hubiera atrevido a hablar con ella porque yo no soy una persona que casi no cotorreo con la gente o sea ni con los luchadores es muy raro que entable amistad con alguien de de la lucha si acaso tengo tres cuatro amigos luchadores los demás de lejitos hola y adiós y yo hago mi chamba y y hasta ahí no no soy mucho de estar este amigo como amiguis de los luchadores y yo te llevo a cenar y yo te llevo yo la verdad yo no soy así yo trato de entablar amistades de hola hola cómo estás chido tu lucha yo soy el que esta imagen maneja la imagen yo te hago el cartel este yo te ayudo en esto y se acabó no pero parte del show fue cuando fue la ofensa a la señorita realmente contra ti mis respetos no tengo absolutamente nada claro muchas gracias pues ahí está oigan el y tú casanova porque no la subiste al ring chico lero ah bueno pues bueno este antes que nada pues bueno con todo respeto yo respeto mucho las mujeres entonces este pues bueno ahí va mi comentario este la señorita reina dorada al iniciar esta transmisión pues ella lo dijo va pero en sus claras palabras dijo que siempre tiene que llegar a alguien tarde va pues este es lo que pasó este ella habla de profesionalismo y de respeto este y pues bueno ya casi era la mitad del evento este siempre la idea era madrina del evento pues que estuviera en el meet and greet tal yo sé que ella no conoce monterrey yo sé que ella estaba con otras personas un terceras personas que eran las que la los que la maneja ya me acordé ya me acordé fue un complot de cabos no es culpa de ella lo entiendo pero no es culpa de ella el haber llegado tarde pero pues bueno yo creo que no iba a parar un evento que ya iba a mitad de evento para órale una convivencia con ella entonces ya ya nos un un pues bueno tú sabes este herodes júnior ya llevamos los tiempos ya marcado para que esto no se haga tedioso el evento entonces este sí eso era lo que pasó entonces este ya no tuve tiempo de platicar con ella porque como saben siempre estoy la corre corre pero ella estaba con con las terceras personas que lo acompañaban pues yo no digo que fue culpa de ella que ha llegado tarde no es más ni lo hablé era 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 mario o era alonso dije que bueno que veniste que bueno que veniste porque pues la gente te está viendo que 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 si llegó va porque llegó con 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 esas personas entonces mario alonso mario alonso no 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 pues qué bueno y qué qué chido que me diga eso va que me pregunte eso y pues esa es mi es mi respuesta y con todo respeto reina dorada yo te he visto luchar te vi con revolucha creo que ahí ahí fue donde te conocí te vi luchando este a lleve a mi amigo rodrigo que trabaja para el medio de más lucha para que hiciera una entrevista y creo que fue la primera vez que venías a monterrey no recuerdo pero ya traías la playera del clan creo que ya traías ahí en la playera del clan entonces este no no nada 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 ninguna molestia reina con todo respeto te lo digo este esto es lo de lo de las papitas pues ya sabes cotorreo no no es cotorreo a mí me habían contratado para entregar una copa a mí a mí eso me dijeron porque como tú y yo no hicimos el trato directo entonces quieras o no también a veces es teléfono descompuesto por eso no te lo dije en el momento porque yo le yo le dije a oye le voy a decir al chavo que qué pasó o sea que qué onda no porque pues yo estaba así como que qué pasó no si no o sea ahorita hablo con él pues yo fui la que el que te contraté entonces pues ya yo pensé que iba a subir a dejar la copa y luego que ya no entonces pues dije bueno pues sus problemas de ellos no yo cumplí con él lo que se me dijo y se acabó sí claro no sí claro no fíjate lo de la copa no no nada que ver la copa fue en homenaje y en honor a un compañero luchador que que falle que ya falleció se llamaba rey orión herodes lo conoció pues ahí nos acompañó su señora madre de él y su hermano que eran prácticamente son las personas que en los 12 eventos que hemos hecho de copas cada año de él son los que nos hacen el favor de entregar esa copa entonces no nada que ver reina yo creo que hay un malentendido ahí pero pues bueno no hay ningún problema ojalá que próximamente podamos tener algún evento donde nos puedas acompañar de verdad sería bastante gusto y es un malentendido ya quedó ahí aclarado reina no, no, no me aclaraste, fue Alonso o fue Mario ya no, ninguno de ellos pero también no seas, no seas miedoso wey, dile que llegó tarde, no no, ya le dije wey ya le dije, ya le dije, pero por eso estoy diciendo no es culpa de ella no es culpa de ella, no, ok oye no, y cuando la vayas a llevar le pagas sí, claro claro sí a mí me contrató otra persona, por eso es que nosotros dos nunca tuvimos como el contacto por eso nunca le dije nada, porque pues a mí me contrataron, me pagaron no se hizo lo que tenía que hacer, pues ahora sí que no fue como un problema mío pero por eso le comenté, o sea le hice el comentario, pero pues no me contrató él directamente oye reina y la citas media hora antes, para que llegue bien oye reina, cambiando de tema como luchadora, como hasta ahorita vamos sabiendo que tienes otra profesión que es ser nutrióloga y dar consejos de todo eso este, ¿cómo estás viviendo esta pandemia por el lado luchístico? pues mira, ahorita yo he tenido algunas presentaciones este, tuve de hecho en más lucha estuve en el torneo suprema estuve con caos en el en el reality de luchando por un sueño y he tenido otras dos a puerta cerrada ahorita también la empresa full es la que va a empezar otra vez a hacer funciones con tinieblas y pues sí ha sido un tanto difícil pero la verdad es que yo llevo siete años de luchadora profesional pero nunca me he dedicado al 100% a la lucha siempre he tenido como cosas es porque no, o sea como que la pandemia no me no me afectó tanto, se puede decir porque pues realmente no luchaba tanto entonces este, por eso no o sea como que mi parte no afectó pero yo sé que al medio de la lucha libre en general sí porque pues es un trabajo normal y pues sí, que no haya público pues entonces cómo cómo llevas dinero a tu casa entonces sí es algo como muy complicado también muy bien, muy bien una pregunta Reina Dorada este, el torneo Suprema este, es el torneo que fue medio polémico ¿no? te mencionó ahí algo que que supuestamente hubo ahí no sé, una tranza para que quedara campeona esta sexy dulce ¿no? que supuestamente varias luchadoras despotricaron contra este rollo ¿no? no sé si sea cierto o qué pasó eso sí, me queda me queda claro decir no fueron varias luchadoras de hecho de dulce fue la segunda en llegar este en ese momento y llegamos y las cosas ya estaban claras y establecidas desde muchos días antes para mí para mí en lo personal ella es una luchadora que muy completa y como persona y como profesional yo la admiro yo empecé a luchar por ella o sea yo soy luchadora porque yo veía sexy estar en la tele y quise ser luchadora como ella y desde el momento en el que yo decidí seguirla nunca me he arrepentido ni me voy a arrepentir porque siempre ha estado conmigo siempre me ha ayudado entonces yo nunca he notado ninguna actitud antiprofesional realmente cuando ella actúa es porque ella se defiende no es porque está actuando mal y lo que estaban diciendo ese comentario yo creo que fue muy malintencionado para afectar a Dulce y yo creo que esas cosas sí son antiprofesionales lo que las otras luchadoras o la otra luchadora dijo eso sí es ser antiprofesional entonces ahí estaba Lolita ahí estaba Baby Love que también está en Monterrey y pues nosotras normal platicando todas yo luché de hecho ese día con Lolita y en el comentario que tú estás comentando Lolita comentó abajo y me lo dijo a mí oye ¿sabes qué? que pusieron esto de Dulce y pues la verdad no es justo porque nosotras estuvimos ahí en todo momento y nunca pasó entonces pues sí se me hizo de muy mal gusto y muy antiprofesional de parte de quien lo haya hecho ok pues ahí está el comentario de de Reina Dorada oigan el último tema ahorita que está Reina Dorada y Herodes Junior muy polémico y yo creo que ellos dos pues ya bueno Herodes es ya lo estaba pasando y Reina Dorada ahorita nos va a confirmar si pasó por eso durante la semana pasada se dio una polémica en cuanto a una entrevista que le hicieron al señor Herodes Junior en donde decía y era uno de los temas que yo creo que la gente que nos está viendo está esperando ¿qué pasó con el tema de los favores sexuales? vamos a decirlo así este que verdaderamente es algo que pues muy conocido en la lucha libre que por ahí han surgido nombres promotores luchadores gente y Herodes Junior si gustas darnos pues un poquito o si no hay ningún problema en hablar de eso adelante y Reina Dorada ahorita nos nos cuenta su punto de vista y si ha pasado por algo relacionado ok va mira te lo voy a comentar con cierto cierta censura porque esta nota ya la vendía a TV Notas imagínate ah ok la exclusividad imagínate la magnitud de lo que ha alcanzado este tema quien te pidió el pack ah no no deja tú el pack no no es el pack o sea querían el muñeco completo y ese es el problema es el problema mira esto es muy cierto y no es de ahorita ya tiene muchos años en la industria de la lucha libre que no falta el promotor o o bueno promotor digamos promotor el el vato pues resulta ser tierno y y el vato pues le gustan los luchadores ya estén mamados gordos en general le gustan los luchadores y no falta el que le diga oye pues si te hago estrella de mi empresa pero este pues ya sabes no y a las morritas igual o sea a las señoritas yo creo que les ha pasado igual en muchas empresas llámese en Guadalajara en Monterrey en San Luis en X o Y Estado siempre hay un promotor maniaco y aunque les duela es la neta o sea no falta el vato que la ah yo te llevo a cenar mija acabando la lucha o yo te llevo al hotel y empiezan a ir de rollero ¿no? y lo mismo nos pasa a los hombres y no me vas a dejar mentir Reina Dorada porque te estás riendo o sea así te cuentas toqué toqué sensibles sensibles un saludo un saludo un saludo al pornotor de Guadalajara por favor a los señores Petirrojo y a los pornotores de Guadalajara pornotor pornotor que mugrero que mugrero si cierto te cuentas yo lo expreso así a mí me pasó cuando yo empecé a ser independiente ni en la arena México ni cuando luché con fechas con triple A ni en otros lugares ¿no? yo lo comento como independiente me pasó dos ocasiones distintos promotores y yo les dije con todo respeto mira yo conozco que te gusta ese tipo de cosas pero respétame a mí como luchador ¿no? respétame a mí como luchador y como persona porque a mí no me gusta ese tipo de cosas por desgracia hoy se sigue dando hace poco hubo una entrevista ahí que le hicieron a un compañero y él sí le le voló cascos a varios y la verdad no soy de ese tipo de personas de hacer sentir mal a los luchadores porque cada quien sus gustos hay homosexualidad en la lucha libre y se respeta si hay gustos de ese tipo se respeta si les gustan a las compañeras que son luchadoras les gustan las mujeres también se respeta o sea no tengo yo no soy yo no soy quien para juzgarlos a fin de cuentas es su gusto y se respeta como lo comento pero ya en cuestión de que lleguen y casi casi te obliguen a que tú seas de su bando de su bando tierno yo creo que no es no es válido y tanto como para las muchachas que se respetan compañeras luchadoras que ya llegue a ser un acoso que ya llegue a ser parte del trato para llevarlas a luchar eso es feo y lo mismo para el luchador hombre o sea es feo que prostituyan su cuerpo para tener unas fechas que desgracia que feo que denigren así la lucha libre que en lugar de que vendan su producto como luchadores vendan su cuerpo no estoy en contra de que sean de cuerpos trabajados cuerpos bonitos claro pues es parte del negocio pero ya cuando lo usan como medio para tener fechas es que feo la verdad eso es no tener amor propio la verdad y a mí cuando me llegaron a salir esas ofertas y no eran ofertas baratas vaya que Herodes Junior no es barato o sea los vatos sabían a quien le pegaban y decían eh cuánto flojas y acá y le digo no mi brother cómo crees o sea yo no le atoro eso y con todo respeto no puedo mencionarlos como ya les dije porque ya vendí la nota a TV Notas y eso sí va a salir hasta Pepillo Erigel me quiere entrevistar imagínate oye aquí está diciendo yo no sé estamos viendo aquí la transmisión y Herodes este comentario sí te lo tengo que hacer llegar porque la gente está muy al pendiente de este tema dicen por aquí Pedro García dice polémica sería decir nombres sin nombres sigue siendo humo o chisme si quieres joder fíjate lo que dice aquí fíjate lo que dice si quieres métete a la transmisión si quieres joder di nombres Herodes o ahí si te tiembla sin miedo ahí está no 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 fíjate cómo está la onda si yo quisiera hacerme notar por quemar esos promotores que hacen eso ya lo hubiera hecho desde que me pasó esto fue hace años no fue ahorita pero yo tiré yo tiré esa piedra hace poco en una entrevista que me hicieron estrellas del ring y los de la tijera saliendo de un evento del evento que yo organicé aquí en en la arena donde estoy trabajando la situación fue esa que salió a relucir porque yo estaba con la euforia el calor del finalizar el evento no es secreto a voces o sea el decir nombres sería darles publicidad mejor que se la busquen ellos luchando ellos luchando que se den publicidad porque voy a decir nombres y que me tiembla a mí temblarme no pregúntale a los que me conocen mira Casanoma me conoce el señor este el señor Toronja a lo mejor no me conoce personalmente ni la señorita Reina Dorada pero a mí me conocen porque a mí no me tiembla nada y yo lo digo en persona y cuando a mí me tope esos vatos que andan de tiernos y que venden su cuerpo para tener fecha yo se los digo en su cara porque ya me conocen como soy tengo un carácter bien bonito imagínate imagínate nomás fíjate te lo voy a explicar así fácil imagínate nada más que tú llegas y me preguntas eso en persona sí te lo digo ¿por qué? porque tú me estás preguntando a mí yo con gusto te digo sabes que tal y tal vato fue y yo sé que hay otros promotores que hacen lo mismo que no me lo hicieron a mí pero yo me he enterado por fuentes muy muy fidedignas de que es cierto que lo hacen y lo siguen haciendo pero pues los compañeros se dejan y como tienen miedo a que sus recursos no los sacan adelante pues prefieren vender su cuerpo para tener fechas una cosa yo soy de los que yo soy de los que piensa que la lucha libre lo he visto en estos cuatro o cinco años que he estado de lleno haciendo algunas como promotor y participando en algunos medios de comunicación aquí en Guadalajara me he dado cuenta que la lucha libre es una cloaca pero enorme ¿no? o sea está lleno de un mierdero total ¿no? hay muchísimas cosas muy mal en la lucha libre pero sí soy de los que piensa que se debe de destapar ¿no? le debe destapar las cosas para que dejen de hacerlo yo por ejemplo aquí en Guadalajara fui de los primeros que empecé a hablar fuerte cuestiones que otros se callan ¿no? hay muchas arenas aquí en Guadalajara que mis respetos no tienen ni las condiciones los sueldos son horribles este y se los he dicho en su cara y en redes y al otro día me están hablando y oye te ven mis luchadores en la calle te van a golpear y no sé ahora le mandamelo te paso mi dirección y que vengan aquí a mi casa ¿no? o sea a mí realmente no me importa mucho lo que me digan esos güeyes que me van a hacer algo yo lo sé no no y te digo el tema tuyo es muy delicado es muy delicado porque obviamente se involucran cosas de es un delito es un delito aparte de es una industria completamente no estamos hablando de una arenita no estamos hablando de ¿cómo se llama la arena? una vez fui yo a luchar ahí ¿Gadalajara? sí pues hay varias arenas mira está la arena Jalisco está la arena Roberto Paz está la arena Verdugo Nazi está la arena San Martín están Gorilitas Arena Coliseo recuerdo una ocasión que me mandó un mensaje haciéndome San Martín me preguntó que si yo iba a luchar ahí y le dije no ese es mi hermano arena San Martín sí yo supe que el mismo promotor que llevó a mi hermano es el que hace las pornoluchas o algo así sí se llama Octavio sí sí o sea y yo digo vale ese vato a lo mejor es la manera en la que él vende es la manera en la que él vende porque yo he sabido de otras empresas en Monterrey y que hacen eventos así de que lucha en aceite y que en chocolate y no sé qué más o sea es válido vender es válido vender un producto o sea a fin de cuentas mientras tú vendas y no afectes a terceros cada quien sabe qué hace con su negocio pero ya cuando me gustaría saber la opinión de la señorita Reina Dorada yo creo que ella como como dama cómo marca la línea hacia ese tipo de personas qué es lo que hace por ejemplo Reina Dorada pues sabemos y con todo respeto es una luchadora bastante guapa muy atractiva este que no dudo que pues que no haya no ha de haber un día que algún aficionado que algún promotor etcétera pues le diga oye Reina Dorada qué onda te invito a cenar X cómo maneja todo eso Reina Dorada es succionadón pues mira me han ofrecido de todo o sea me han ofrecido dinero carros casas mucho dinero también a la madre pero realmente no sé es que yo siempre pienso en que el dinero no es como cómo te vas a sentir cuando si tú dices bueno va lo acepto de cualquier aficionado de cualquier hasta luchadores lo aceptas pero cómo te vas a sentir tú como persona al aceptarlo porque sabes que estás vendiéndote como un producto y ellos te están viendo como un producto entonces yo creo que eso está horrible o sea cuando tú quieres estar con alguien es porque te gusta la persona porque ¿me entiendes? entonces no creo que sería como capaz de poderlo hacer como dice Herodes qué triste que haya personas que se vendan de ese modo qué triste de verdad y por ejemplo sí lo han llegado a hacer y hasta hay veces que apenas apenas me pasó hay una persona que es un aficionado la verdad es que no es ni promotor ni luchador es un aficionado pero pues es como muy seguidor de las luchas femeninas y me ofreció dinero pero lo peor es que el güey me conoce en persona cruzamos palabra le di como la confianza de en algún momento pues sí como cruzar palabra me compró algo y de repente me ofreció ay no me dio mucho coraje porque dije güey o sea no hay personas hay mujeres que se rentan para eso ¿por qué me dices a mí? o sea me dio mucho coraje de verdad y de verdad estaba así de quemarlo dije no este güey estaba bien enojada pero realmente o sea no es la primera vez que me pasa y me pasó cuando yo incluso era menor de edad y ahí tocamos otro tema muy fuerte también porque cuando eres menor de edad y te están acosando o te están ofreciendo este tipo de cosas es un abuso y es un abuso a menores entonces digo hay muchas cosas como dice Hugo que a lo mejor se pueden destapar y serían como muy fuertes porque hay mucha gente involucrada hay entre luchadores aficionados entonces es muy difícil pero a la vez cuando tú llegas desde el primer momento desde la primera palabra ¿no? de decir como buenas tardes minoritarios este luchador bla 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 y te sientas ya no o sea se puede decir en algunos términos como que no das pie así no sé si lo puedes te vas a respetar sí pero yo estoy como muy en contra también de eso de decir es que no se da a respetar ¿en qué sentido no te vas a respetar? o sea yo puedo platicar muy bien con una persona y ya por eso no me di a respetar entonces también no estoy muy a favor de eso yo soy de las personas que no o sea que no da pie ni siquiera a una como amistad o sea ya no antes sí lo hacía porque yo decía ay es muy buena onda y platicaba pero de repente se aventaban chismes de no es que ella con él es que ella con él y yo decía güey ¿en qué momento? ¿no? entonces ahí yo empecé a forjar como mi carácter un poco más como de saber a quién le doy mi amistad a quién le doy mi confianza entonces igual cuando un promotor me llega a ofrecer oye que tanto dinero simplemente dejo de trabajar para él porque no me voy a sentir cómoda y en un lugar donde me están queriendo ver de otra forma mira es que ha pasado eso o no pues no o sea digo ya sabes que no quiero trabajar contigo y se acabó sí es que ha pasado eso el darle tono a las palabras que no son o sea una cosa es como ya lo comentabas que tú ya marcas tu distancia eso sí es darse a respetar porque por desgracia hay aficionados que aquí en México me ha pasado ¿no? que sales de luchar o estás bajando de luchar y te ofrecen una cheve y que vámonos a cenar y ahí es donde uno cae en lo malo porque les da la confianza porque ya no no te están viendo como luchador ya te ven como persona ya para la próxima ya no quieren pagar un boleto ya quieren que tú los pases te digo porque a mí me pasó o sea muchos cuando yo empecé a luchar en la Ciudad de México estaba yo en la Arena México tenía amigos que me decían oye chacho ya vi que vas a estar el martes en la México cuando primero pagaban su boleto ¿sí? pero después ya como ya los cotorreaba yo ya me decían oye te espero ahí en la salida ¿no? para que en la entrada para que me pases y yo ah este ya después era cada martes cada viernes cada domingo me casaban para ver a qué horas llegaba yo y ya dejaron de ser ya dejaron de ser aficionados ya se tomaban la libertad de decirme amigo ya se tomaban la libertad de escribirme cosas personales en el Face y ya eso evades o quitas cosas de la la barrera entre aficionado y luchador claro yo aprendí eso por la mala tanto como personaje o sea a mí como rudo yo la verdad yo creo que no me estoy echando guayabasos yo solo pero a mí como rudo mucha gente me tiene miedo yo salgo a luchar y ya saben que no me gusta que me toquen y yo no dejo que me toquen y marco mi distancia en ese aspecto aficionados igual que foto que rara la vez que yo acepte que me tomo foto con ellos y eso siempre es haciéndoles una maldad estirándoles la cara o hasta jalándoles el cabello ¿por qué? porque no te dejan de ver como luchador ya te ven como ay ese güey es bien cabrón ese güey es el rudo que no se deja tocar tan fácilmente y como luchadora bueno no soy luchadora pero lo veo como una persona un personaje se tiene que distinguir eso y hacerla la barrera porque también como dices tú ya marcas tu distancia así es darse a respetar pero a veces dicen es mal usada la palabra dicen es que no se da a respetar es que no tiene por qué darse a respetar o sea es parte de la formación los valores de persona que te deben de haber dado tus padres de respetar a las personas o sea hubieras visto bueno lo explico en mi vida mi padre a mí me regañaba si yo no me refería de usted a él ya de grande ya de grande ya de grande yo yo le decía viejillo viejillo oye mi viejillo y esto y lo otro viejillo pero era de cariño pero yo siempre usted usted y es parte de la formación de valores porque mi padre si a mí me dices usted así quiero que te dirijas a Mr. Lin así quiero que te dirijas a Blue Fish así quiero que te refieras a Caronte es una formación y no nada más a los luchadores me refiero tanto como dices que llegas y buenas tardes buenas noches a saludar en el vestidor es parte de la formación como luchador y como persona también son los valores por desgracia como ese dicen el pornotor ese de allá de Guadalajara pues el vato no tengo el gusto de conocerlo de hecho el día que yo dije que yo no iba a estar presente en ese evento el vato me mandó un mensaje y me dijo no discúlpeme ahorita cambio la publicación y le dije pues yo no sé si se equivocó lo hizo adrede pero yo no voy a estar presente en su evento y el vato como que sí se molestó porque yo le hice saber que no estaba bien que anduviera publicando mi foto ni mencionando que iba a ser yo cosa que me ayudó el señor este Hugo Toronja a saberlo porque yo no estaba enterado hasta que me mandó él el flyer y muchas otras situaciones pasan en el ambiente de la lucha en relación a lo que es el acoso el acoso tanto de fans tanto de aficionados fans y promotores y mismos luchadores o sea a mí luchadores no me acosan pero sí me ha pasado aficionados este que son del bando el bando exótico aficionados del bando exótico que sí me han ofrecido ¿no? me ha pasado que oye que una like este es el referee más exótico de todo Nuevo León el referee y promotor exótico de todo Nuevo León el número uno number one porque hay varios pero él es el number one ya el más longevo de todo Monterrey Nuevo León yo recuerdo cuando cuando yo ya di que fue que fue oye dicen que volaba yo lo veía referiar a él cuando el Cabernario Galindo fue su última presentación le levantó los brazos a los villanos contra los brazos imagínese desde cuando anda de tierno ahí en los cuadriláteros pues ya es longevo yo creo que todo yo creo que todo esto la cuestión del acoso y todo eso siempre lo ha habido siempre tiene años siempre ha habido lamentablemente ahorita por las redes sociales este tristemente uno como luchador este muchas veces hemos dejado que que el aficionado cruce esa línea ya por fíjate tengo una una experiencia que un regaño que le hice al último ninja ahora Humberto Carrillo en WWE cuando empezaba ahí conmigo ahí en la en las primeras luchas segundas luchas ahí en Casanova este yo había un había un aficionado que siempre super fan el chavo mis respetos pero él ya en el Facebook le decía que onda perrillo como estás que onda wey dije oye último no dejes que un aficionado te diga wey que te escriba wey no digas que no dejes que un aficionado te escriba que onda perrillo o sea no wey ahí ya se pierde el respeto de tu personaje tanto en la arena también de que ah no me dejó pasar ya se enojaban escribían mal de ciertos luchadores entonces ahí ya Betillo marcó una línea pausa no yo inclusive yo una vez a que perdón a todos muchas gracias por la entrevista ya me tengo que ir pero pues que bueno que se aclararon todas las cosas los puntos ya saben si me han ofrecido dinero este carros casas de todo pero gracias reina cuídate reina bye bye adiós oye pero eso es lo que pasa se han fragmentado las barreras las barreras del aficionado luchador porque a mí me pasó hace tiempo en la arena San Juan Pantitlán un 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 aficionado se metió a los vestidores porque otro luchador lo dejó entrar el vato ya andaba pisteando ahí con los luchadores y y que yo les invito y que yo acá y que llega Herodes y me lo saca de las greñas oye ahí me tocó en Monterrey este quitarle el celular a un güey que estaba pisteando adentro del vestidor y en eso pasa pasa L.A. Park sin máscara ¿no? y el güey con el teléfono grabando ¿no? y le arrebato el celular y pues le reviso los videos y le borro porque el güey estaba grabando video y este no que yo vengo con el no recuerdo si era el el comisionado el de la comisión que yo vengo con fulano tú chinga tu madre tú y el comisionado y que le borro los videos y se encabronó y ya me quería sacar yo sé que el aficionado ya estaba pisteando adentro con los compañeros bien chingón perdón la grosería pero así lo dije ¿no? el vato estaba bien fregón ahí pisteando y llega Herodes Jr y le dice ¿y tú quién eres? no que vengo con no 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 ¿tú quién eres? ¿eres luchador? ¿réferi o qué? y el vato me dice no yo soy aficionado ah venga para acá pero me lo agarré así bien bonito de las greñas y lo saqué de las greñas del vestidor el vato lloraba y manoteaba le dije mira si me vuelves a poner un manotazo te voy a romper una mano tú dime no pues el vato solito se fue saliendo solito se fue saliendo y ya lo saqué esa fue una y en otra ocasión igual un compañero referee el vato ya tenía una edecana ahí adentro cotorreando le digo a ver las edecanas muchas veces ya conocen el medio de la lucha libre pero yo ese edecán nunca la había visto o sea yo tengo 10 años de profesional y toda mi vida en los tanto en el cuadrilátero en el gimnasio en lo como sea pero ya conozco el medio desde niño y esa y esa chava yo nunca la había visto porque conozco a las edecanas de triple A del consejo y varias que andan en las funciones independientes y esa yo jamás la había visto pero la morra ya andaba tomándose fotos así y los vatos acá atrás sin máscara compañero sin máscara y la morra haciendo selfie y así y que le digo a la chava oye mija ¿a ti quién te invitó? no es que vengo con tal referee a verle que le hablo a ese vato y lo saqué a los dos al referee y a la morra y pues sí o sea sí me amargué porque dije que falta de respeto ¿no? tanto el compañero referee y para para el deporte en general del cual él trabaja ¿no? fíjate que hay cuestiones que creo que son muy sagradas en la lucha creo que parte de eso es un vestidor ¿no? fíjate que yo hice una función aquí en Guadalajara en la arena Coliseo ese día ese día yo tenía en el vestidor Atlantis Fuerza Guerrera Octagón Elia Park este muchísimo luchador que yo nunca jamás en mi vida pensé verlo sin máscara ¿no? me toca ir a pagarles y me dice yo estaba haciendo la función con MDA con Mario de Anda me dice en paz descanse me dice Mario de Anda este me dice Mario de Anda oye pues tú págales ahí te van los sobres ah Simón ¿dónde? ¿dónde? y me dice págales sobres págales métete al vestidor y págales y yo va ok voy entro al vestidor y me quedo este pero pasmado ¿no? porque entro al vestidor y me recibe Atlantis sin máscara ¿no? y yo así como de este Atlantis porque le vi las mallitas y yo dije chingue a su madre y yo me agaché porque me daba pena ver a los luchadores sin máscara un octagón fuerza guerrera cotorreando máscara sagrada todos cotorreando sin máscara y yo así como que me quedé muy nervioso ¿no? total despago pero yo digo todo eso que vivimos nosotros hay mucha gente que quiere vivirlo pero quiere tomar foto quiere sacarlos y luego después venir aquí a las redes sociales y decir mira este es octagón este es Atlantis la confidencialidad ¿no? claro y volviendo al tema de de lo de cómo les pagabas y todo aquí un comentario muy acertado que dice Casanova volaba pero con las garantías de los luchadores así un clásico un clásico ya cuando cuando ya vas a ver ya Casanova ya tenía un carro del año y ya chingas qué pedo no que no había salido y que de dónde salió esto ¿no? mira inventó hasta un municipio Tlaquepaque Tlaquepaque Nuevo León con ese dinero inventaron un municipio gracias a mi maestro Oscar Dávila el terrible Oscar Dávila gracias licenciado Carlos Elizondo Osvaldo Gil por esas enseñanzas gracias gracias no y la verdad mira la plática estuvo buena obviamente yo soy de los que piensan que si en algún momento se debe destapar muchas cosas obviamente temas delicados pues ya será el momento de poderlos destapar pero yo creo que si hay temas que se tienen que buscar mucho sueldos los sueldos son bien importantes en la lucha libre las condiciones mejores condiciones en todas las arenas mejores rings que todo sea adecuado para ellos que luchen en buenas condiciones la gente se atreva también a pagar un poquito más para que les entreguen mejores condiciones en las arenas pero si tiene que buscar dignificar más la lucha libre obviamente tú como luchador has visto vas a una arena México vas a una arena estenesa a Naucalpan a lugares donde las arenas o los rings están en buen estado y a lo mejor vas a otros lugares donde no tiene ni tablas o la no sé no tiene soporte la arena y el ring está súper duro o si te avientas afuera del ring caes en la tierra en la grava en no sé donde no hay condiciones para tu para tu deporte para que te muestres a lo máximo yo conozco luchadores que llegaban y decían medían el ring y decían ay wey este ring está un poquito más alto aquí no me voy a aventar o aquí no aquí tampoco me puedo aventar pero uno los entiende obviamente saben que si se avientan pues se van a dar en la madre eso es parte de la formación también yo me acuerdo que mi papá me decía siempre que llegues al ring checa las cuerdas camina dale una vuelta al ring para que veas donde hay pozos porque no todos los rings son iguales hay unos que no rebotan hay unos que tienen las cuernas muy duras hay unos que las tienen flojas hay este cuadriláteros que ya están en condiciones muy deplorables y por desgracia no puedes dar el espectáculo que tú quisieras dar te ajustas a lo que hay pero es parte también de la lucha libre o sea yo he luchado en todo tipo de arenas como la verdugo nazi como cuacalco arena méxico la arena monterrey o sea en muchas arenas he luchado de todo tipo calidades de todo tipo empresas de todo tipo promotores que si dices tú carajo como me gustaría luchar con él siempre seguido porque son personas que si se dan a respetar como promotores y cumplen su palabra y hay unos que dices tú ojalá y este vato ya no haga eventos porque mira que porquerías hace y de todo en general el deporte de la lucha libre es un deporte muy fragmentado lo comentaba hace tiempo con un compañero promotor de Chicago él decía yo empecé a hacer eventos porque soy aficionado me gusta pero después dice es que empecé a ver cómo estaba el teje y maneje de adentro de los vestidores los luchadores los compañeros promotores y se agüitó dice es que ya ya no la veo igual ¿no? y a mí me pasó igual cuando yo empecé a ser luchador profesional pues mi papá me platicaba cosas muy bonitas ¿no? que las giras que esto y que el otro y que las las comidas todo ¿no? y de repente ya te das cuenta que sí existen esas cosas bonitas pero también hay cosas feas ¿no? hay promotores que no te valoran y que te mandan en camión o a veces uno mismo ve la manera de sufrirle para que valoren tu trabajo pero una o dos ocasiones hablo mucho y pasa ¿no? que a veces se malacostumbran ah es que es que ya sé que tú no hay pedo contigo no, no, no no es que no haya pedo conmigo yo te apoyé la primera vez para que valoraras mi trabajo vieras qué trabajador soy qué tipo de luchador soy y ahora sí de aquí para adelante es tanto y te vas formando como luchador en cuestión de todo eso yo lo fui aprendiendo sobre la marcha porque mi padre me enseñó muchas cosas desde el ring y tanto como manejarme como profesional que hasta la fecha uso que a veces quisiera yo que ahorita que ya no está preguntarle porque luego hay cosas que ya no le pregunté si me explico cosas que él vivió cosas que decía chale mejor le hubiera preguntado a mi jefe porque él pues era el trotamundos viajó por todo el mundo y mucha experiencia y yo prefiero lo poco que sé también inculcárselo a los compañeros que entrenan conmigo o que yo conozco explicarles cómo es llega a pasar que los mismos compañeros pues con tal de trabajar hacen lo que sea hacen lo que sea y pues ahí está una de esas que son los favores sexuales ahí está otra de esas que es malbaratar la chamba ahí está otra de esas que es dar un espectáculo deplorable yo creo que si vas a ser luchadores es entregarte cuerpo y alma pero no a cuerpo de entregarlas y el alma pues el alma se entrega entregar las caricias sí, sí, no eso no se vale del amigo del amigo de Casanova no vas a estar hablando no, no, no es que yo entiendo Casanova cuando yo empecé a luchar yo me acuerdo que él entraba a los vestidores y decía ay, es que voy a ver los luchadores no, yo nomás lo veía que se andaba ataqueando volteaba de aquí para allá pero por abajo pero o sea él es su maña se respeta sus gustos pero pásame el pack y te doy el campeonato oye, chacho ándale, dígame qué bueno que no dijiste mi nombre con lo del referee que andaba con la de campo porque aquí está mi esposa güey, me lleva la chingada no, no eso fue acá en México no, no va a ser nombres ay, sin nombres oye, chacho pues bueno te queremos agradecer bastante tu tiempo la verdad es un deleite platicar contigo este de verdad este es una charla es una charla no formal y yo creo que que nos hallamos muy padre contigo tenemos diferentes carácteres los cuatro personas que estamos aquí en este cuadro y este te quiero agradecer bastante, chacho este sabemos que que le estás echando bastantes ganas yo creo que esta pandemia te dio mucha fuerza el sensible fallecimiento de tu papá yo creo que te ha fortalecido bastante, carnal te conozco de años y este y te quiero ojalá tengas algún este suero tengas no vayas a llorar cabrón lo que viene lo que viene está de peor ahí te va agárrate chacho este ojalá tengas oxígeno y tengas gatorade y ahí todo el suero y todo el pedo quiero quiero decirte chacho que 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 esto es muy en serio no te lo digo como como aficionado te lo digo como amigo me da bastante gusto el saber que te estás superando bastante que no estás tirado la maca ahorita tienes unas responsabilidades tienes una responsabilidad muy grande con tu con tu niña con tu familia pero tienes otra responsabilidad muy importante que es con la lucha libre sé que estás como instructor en un gimnasio ya en la ciudad de México le estás impartiendo tus enseñanzas lo poquito que sabes o lo mucho que sabes que le has aprendido a un gran maestro como lo fue tu papá que en paz descanse porque tú sabes que tu papá no a cualquiera le enseñaba era tu papá era celoso tu papá a casi a casi nadie le enseñaba eran pocos los luchadores que tenían el honor de entrenar con él pues este yo te quiero felicitar chacho porque estás haciendo una cosa muy padre con niños allá en el estado de México estás entrenando capacitando niños y también a luchadores porque la verdad tienes bastante conocimiento de diferentes este eh modalidades de lucha artes marciales mixtas de bistec y de trompo entonces este la verdad la verdad checho te felicito carnal te felicito bastante échemelo muchas ganas se puede decir que hasta estás alejando del vicio a jóvenes claro estás inculcando y estás inculcando valores valores que te dio tu jefe lo digo no Edson Hugo Toronja lo digo porque yo conocí al papá de él él veía mis transmisiones en vivo los cotorreros chicharroneros y era hacerlo reír era otro pedo entonces este que él me tiraba a carro entonces lo que está haciendo chacho es aparte de inculcar un poquito lucha libre está inculcándole valores a la a la chaviza nueva sí es como algo del legado que me dejó papá porque hace unos años cuando yo estaba entrenando lucha libre en Coahuila me acuerdo muy bien que éramos aproximadamente unos 30 niños de esos 30 niños 20 eran niños en situación de calle mi papá no les cobraba ni un peso mi papá les decía venga o sea lo voy a decir así abierto ven sóplame les decía a los niños sóplame no quiero que llegues oliendo a resistol no quiero que llegues oliendo a ningún solvente y te dejo entrenar no te voy a cobrar muchos de esos niños que yo te comento hoy en día son luchadores en Coahuila en Monclova y es parte de lo que él me enseñó a mí apoyar a los niños y a las generaciones que vengan atrás o sea yo no me puedo escudar y decir que soy un pan de Dios porque todos hemos cometido errores pero parte de lo que me enseñó la vida es si tú recibiste ayuda y recibiste apoyo para salir adelante de tus problemas tú también puedes hacerlo para otras personas que vienen atrás de ti y eso es lo que estoy haciendo hay muchos niños que a lo mejor que van a entrenar conmigo no pasaron esa situación pero yo lo hago para que ya no se acerquen a ese tipo de mundo para que no tengan ese tipo de problemas y que tengan una formación más adelante pues a lo mejor no les gusta la lucha más adelante prueban otros deportes pero ya están formados como deportistas y aproximadamente tengo como 10 niños y aparte otros como 6-7 luchadores ya profesionales que entrenan conmigo y es parte de lo que yo puedo entregar a la lucha libre prefiero darles deportistas de calidad a luchadores mal hechos al futuro de la lucha libre ok Gerardo muchas gracias por tu tiempo gracias Casanova gracias Edson a toda la banda que estuvo al pendiente para toda la gente que estuvo ahí conectada en nuestras redes sociales lo que hablamos de la pornotoría lo tomaron mal aquí algunos compañeros no hay mucho tiempo para explicar este pedo pero bueno para la otra semana igual conectamos con el pornotor de aquí de Guadalajara para que nos comente de qué se trata su cotorreo obviamente se le llama pornotor porque pues conocemos muchas cosas o muchas cuestiones cómicas las intenciones de este pedo no 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 ahí te va esto de la pornotoría quiero ser claro en eso ellos realizan funciones con actrices porno con gente de LLF de Monterrey con algunas chavas de aquí de Guadalajara luchadoras y todo son libres de hacer lo que ellos quieran este no 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 me opongo a eso a mí a veces no me gusta que le digan que le digan lucha libre a eso porque no no llega a ser lucha libre claro que no están contándole al respeto pero bueno después hablamos de eso son temas que ni siquiera son importantes nos consume el tiempo no 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 y que ni siquiera es de mucha importancia aquí en Guadalajara van 30 personas o 20 personas a ver ese tipo de eventos no tiene mucho caso hablar también de eso no así que claro pues muchas gracias a todos Edson Casanova Herodes despídense de su público este yo soy Hugo Toronja muchas gracias también a Reina Dorada Epidemius y a la gente que se conectó esto fue Reventadores gracias hasta la próxima gracias gracias la bendición la bendición por favor Dios me los bendiga a todos por igual en nombre de San Chacho del Pirata de Herodes Junior el hijo del Pirata Morgan Dios me los bendiga ay 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 gracias nos vemos sin más ni más gracias a todos gracias Chacho un placer gracias